Grabados de todos los colores, formas y tamaños para disfrutarlos e incluso comprarlos. El grabado siempre es una técnica en la que hay un trasvase de imagen. No tiene por qué ser una pieza única, sean 50 ejemplares, 20 ejemplares o los que sean. Entonces, bueno, sí que es verdad que se democratiza un poco porque es más económico y se puede acercar más a la población en general. Japón es el país invitado de este año por su gran vínculo con el grabado. Marito, por ejemplo, nos enseña su obra relacionada con los deseos. Yo trabajo como pintura japonesa, técnicamente se llama Nihonga. Esta pieza de Ito cuesta cerca de 7.000 euros. El arquitecto portugués Álvaro Siza es otro de los protagonistas de esta edición, de la mano de la Galería CPS. Tenemos un espacio también dedicado a Álvaro Siza. Y en casa, como no, también tenemos artistas en grabado o en arte sobre papel. He traído, por ejemplo, obra de Amaya Gracia, Iker Serrano. Bueno, forma de Kine Indut, Pacto Vat, Esa Garresio Arena, Torreite y Colore, Alisandut, Lando. Esta galería bilbaína, por ejemplo, expone obras de Agustín Ibarrola en homenaje a la figura del recientemente fallecido artista vizcaíno. Valga la pared que hemos traído con sus obras como homenaje para él. Además de la compraventa de grabados, también se ofrecerán exhibiciones de estampación en tórtulo, mesas redondas, visitas guiadas o espectáculos musicales desde hoy y hasta el domingo en el Palacio Euskalduna de Bilbao.